¿Qué tal amigos de Sticker Aficionados? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En este video vamos a estar cubriendo principalmente sobre los diseños. Hoy no nos vamos a enfocar tanto en el proceso de aplicación de calcomanías, pero más bien detrás de los diseños. Y uno que otro consejo que hemos aprendido nosotros, esperamos que esto les sirva. Antes de entrar en el video, apreciaríamos muchísimo si nos das un like y si te suscribes a nuestro canal si aún no lo has hecho. Bueno, empecemos con el primero. Ustedes ya pueden observar. Vamos a estar enfocando en lo que esté del lado derecho, ¿ok? Que es este. Ustedes ya pueden observar aquí. Hace unos días íbamos en la cartera y notamos este diseño. Bueno, en realidad debo de decir que cuando nos acercamos fue cuando finalmente alcanzamos a leer estas letras y antes no sabíamos que tenía unas calcomanías esta camioneta. Ustedes pueden observar que en realidad no se notan y es uno de los consejos o más bien uno de los errores que cometemos al principio. Claro, hay veces que los clientes son... ya tienen un color definido. Ahí en ese... se puede decir en ese caso ya no se puede hacer mucho. Si el cliente tiene un color ya seleccionado, entonces ya no... uno no puede obviamente hacer lo contrario de que el cliente pida. Pero si el cliente no es tan exigente y si él está abierto a otros colores, aquí en realidad lo que se podría haber mejorado, sin duda alguna, podría haberse hecho un color blanco en lugar de estas letras que son un poco oscuras para el tipo de fondo que aquí pueden ver. Se trata de que la gente pueda leer los servicios lo más lejos posible y más rápido. Entonces esto creo que fue algo que descuidaron y bueno, ese es el primer punto que queremos cubrir y voy a eliminarlo ahora ya que ya hablamos lo que teníamos de eso. Ahora, una de las preguntas que nos hacen también, aunque ya tenemos un video bien explicado sobre lo que son los tamaños de las letras y de todos los diseños y aquí les voy a poner un ejemplo. Supongamos que este es un imán para un auto que mide 24 por 14 pulgadas. Es difícil decirles con certeza qué tamaño recomendarles de hacer las letras. Nosotros tenemos un mínimo que es aproximadamente, hemos hecho lo que son letras de un cuarto de pulgada, lo cual ya es muy pequeño. En realidad no recomendamos porque en primera no se van a poder leer de lejos, segunda es muy difícil trabajar con ellas. Entonces algo que le recomendamos mucho a ustedes como diseñadores es que al cliente les digan que principalmente agregar los servicios principales, mínimo unos dos, máximo tres, depende claro del tipo de producto y el tamaño del producto en sí también. Pero por ejemplo, si solamente utilizáramos tres en este ejemplo, aunque claro, aquí no tenemos el logotipo ni el teléfono aún, pero es simplemente como ejemplo, ya tendríamos mucho espacio para hacer más grandes las letras, así poder acomodar. Pero de nuevo, nosotros evitamos hacer menos de 0.5 pulgadas o la mitad de una pulgada de tamaño, pero ese es un tamaño aún así muy pequeño. Claro, depende que también el tipo de producto estés vendiendo, pero en este video no estamos enfocados principalmente en lo que son calcomanías. No estamos hablando de estampados, ya que en estampados suelen ser más pequeños los tamaños. Pero bueno, de nuevo, si tú haces corte de vinil y haces lo que son calcomanías, nosotros al menos evitamos hacer lo que es menos de media pulgada de altura. Ya cubrimos ese tema, entonces recuerda siempre es de recomendar al cliente usar los servicios principales. Ahora voy a mover estas imágenes. Bueno, de hecho necesitamos mover las tres. Aquí ustedes pueden observar que tenemos diferentes productos. Por ejemplo, están los imanes para autos, están los letreros. Bueno, en inglés los conocen como yard signs, pero son los letreros que ponen en el pasto, en el césped, como lo conozcas. Y también, claro, las calcomanías directo al auto. Pero cuando nosotros trabajamos en un diseño, siempre utilizamos nuestra herramienta. Bueno, especialmente lo que son los rectángulos, que si son unos imanes para auto o unos letreros, unos yard signs, siempre utilizamos esta herramienta. Y lo que siempre hacemos, siempre nos aseguramos, incluso antes de empezar a insertar las letras o número de teléfono o cualquier servicio, siempre lo que hacemos es utilizar el tamaño correcto de nuestro producto. Aquí ustedes pueden observar, está 13.2 por 9.6. Entonces, necesito primero que nada ajustar. Ya tengo lo que es el candado, ya está abierto. Ya puedo manipular lo que es el ancho. Supongamos que va a ser un imán. Por lo regular, siempre son de 24 pulgadas de largo. Ya de alto, tenemos de diferentes tamaños, claro, pero principalmente es el 24 por 12, es el más pequeño. Pero también hacemos lo que son de incluso 16. Pero nosotros siempre nos aseguramos de eso, de siempre seleccionar el tamaño. Ahora lo que son estos, los letreros para yarda, son 24 por 18 y siempre van en esta posición así. Entonces ya lo que venimos, metemos el tamaño. Y así es como nosotros empezamos a trabajar en nuestro diseño. Porque al principio, especialmente cuando empezábamos, siempre hacíamos todo el diseño y el último teníamos que estar reajustando porque no era el tamaño correcto del fondo. Entonces, no, eso es algo de los errores que queremos también que ustedes eviten para que no tengan que estar adivinando el tamaño. Y eso siempre es muy recomendable hacer. De nuevo, si es imanes o letreros para yarda. Y eso es uno de los consejos que les queremos dar. Voy ahora a eliminar estas dos imágenes. Y bueno, ahorita vamos a regresar a esta última. Pero ustedes pueden observar, aquí son, estos fueron productos que realmente hicimos. Todos son imanes para auto. Y ustedes pueden observar, aquí, que tenemos diferentes diseños, obviamente. Bueno, el más fácil es el que tiene el fondo negro. Nosotros también ofrecemos los imanes para autos. Y tenemos dos tipos, lo que es el sin fondo, que tú le agregas el fondo manualmente. Por ejemplo, estos dos, nosotros agregaríamos el fondo, lo que es en verde, como verde manzana, o el color negro. Nosotros los vendemos un poco más alto el precio debido a que es más trabajo. Y estos, en realidad, serían blancos. Pero simplemente les agregamos un color como cremita para que se distinga, ¿ok? Pero bueno, no quiero tanto hablar de eso, sino más bien de, a veces, cuando uno está trabajando en los diseños, a veces se nos cierran las ideas. Y ustedes pueden observar, aquí, voy a retirar, voy a mover este a un lado. Y voy a bajar este. Ustedes pueden observar que los diseños, aunque son diferentes de estos dos, por cierto, los voy a posicionar en este lado. Si ustedes pueden observar, los diseños son semejantes, son una casa. Pero ustedes pueden observar que el diseño en sí es algo diferente en cuanto las letras y todo en la forma que fueron acomodados. Y es algo que también quiero mostrarles a ustedes. Entonces, la persona, el dueño de estos imanes pidió varias letras. Este tiene definitivamente más letras que el de abajo. Y el tamaño también es, claro, más pequeño el de arriba, es de 24 por 14. Y son tamaños reales. Y este es 24 por 16. Entonces, pueden observar, esta fue una opción. Lo que nosotros, cuando tenemos uno como este ejemplo, siempre utilizamos lo que es esta sección. Y después aplicamos lo que son aquí los servicios. De nuevo, el cliente tenía más servicios. Nada más de que nosotros le aconsejamos de utilizar los más, los principales, o siempre agregarle lo que es y más. Estos rectángulos que ustedes pueden observar aquí, que voy a tocar un poco el tema. Estos son lo que son las marcas de registro. Pero de nuevo, es algo que le recomendamos mucho. Que cuando no, cuando tienes más bien bastantes servicios, puedes utilizar, acomodar así tu diseño. También, como ustedes pueden observar aquí, para el teléfono tenemos un rectángulo, el cual se vende mucho, los clientes les gusta mucho cuando tú aplicas esto. Y es algo que les recomendamos también, que si aún no lo haces, que practiques. O más bien, que tú agregues este tipo de diseños. Y aquí es lo mismo. Aquí simplemente estábamos resaltando esto, lo que es calidad de servicio. Y a pesar de que este también es solamente un diseño, ustedes pueden observar que es muy llamativo. Y ya hemos hecho varios proyectos desde estampados. Hicimos también directo al auto, hicimos letreros para la yarda, hicimos los imanes. Entonces, este diseño se ha utilizado bastante y el cliente está muy contento con el diseño. ¿Ok? Y ustedes pueden observar que la casita aquí se hizo bastante grande debido a que no teníamos tantos servicios. Aquí se utilizó a lo máximo lo que es el vinil. Ahora, aquí voy a retirar este de este dado y vamos a traer los otros dos diseños. Y este lo vamos a seguir dejando acá. Algo que les quiero decir que siempre nosotros identificamos cuál es el color principal. Y no estoy hablando del fondo, porque aquí, claro, el principal sería el fondo, que es color verde. Pero de ahí para... Bueno, vamos a hacer una copia para eliminar y mostrarles. Voy a retirar el fondo verde. Obviamente, ustedes pueden observar que tenemos el color negro. Es lo que más utiliza, es lo que más se utiliza. Cuando nosotros cortamos en capas, se podría decir nuestro diseño, nosotros supongamos que este es el vinil antes de ser cortado, el tamaño. Antes nosotros ahorraríamos tal vez estos pequeños trozos de vinil. Antes lo hacíamos, ahora ya no. Cuando es el fondo principal, nosotros lo que hacemos es que cortamos todo este tamaño en esta, se podría decir, dimensión. Entonces, aquí el diseño no tenía... Originalmente no tenía esta pequeña línea. No tenía... Déjame ver si ya fue todo combinado. Entonces, no puedo eliminarlo, ya que se va a desaparecer todo completamente. Pero no teníamos este pequeño alineado. Este era solamente blanco y lo que era el color naranja. Entonces, debido... Voy a retirar el color naranja para que les haga una mejor demostración. Y este le voy a poner un pequeño color para que no nos olvidemos que está ahí. Entonces, ustedes pueden observar lo que al último terminamos haciendo agregamos lo que es un contorno. Incluso la casa tenía... Parece que era solamente lo que era el techo y los dos... Estos techos. No tenía aquí esta sección. No tenía color negro. Lo que nosotros terminamos haciendo fue agregar un contorno. Ahora les voy a enseñar un poco más, pero quiero que ustedes se den una idea. Entonces, aquí tenemos también nuestros registros. Ya fueron agregados. Entonces, nosotros de nuevo cortamos todo lo que es el rectángulo así del imán. No tratamos de salvar, digamos, esta sección del imán. ¿Por qué? Porque nos toma mucho tiempo. No queremos enfocarnos en eso. Ahora, ya aquí es diferente. Bueno, aunque aquí también tiene sentido cortarlo de esta forma entero. Solamente así lo que abarca. Pero ya aquí ya podríamos... Se podría hacer una copia y ponerla a un lado y ya ahorraremos un poco de material. Pero de nuevo, para darles una idea, entonces nosotros siempre identificamos cuál es el color principal. Y de nuevo, así es como se miraría ya combinado. Y debido a que en realidad esta sección, todo esto del color negro, ya se va a desperdiciar, se podría decir. Por eso es que tenía sentido agregar una pequeña, un contorno, ya que también, como ustedes pueden observar, se mira también... creo que se mira mejor, le ayuda a ver un poco mejor. Y también quiero mostrarles... Voy a eliminar este. Ahora, aquí les voy a demostrar y voy a hacer una... Creo que aquí mismo puedo hacerlo. Este era el diseño originalmente y así se le envió al cliente. Aquí algo que se podría hacer y lo terminamos haciendo, claro, es que, por ejemplo, utilizar la misma táctica, ya que... Voy a traer una copia. Ya que el color negro es lo principal que se utilizaría. De nuevo, nosotros no queríamos desperdiciar tiempo tratando de ahorrar unos pequeños trozos de vinil. Por ejemplo, originalmente, de nuevo, el diseño. Voy a enviar esta sección hacia atrás para que así no pase a traerla y seleccione lo erróneo. Entonces, voy a retirar los dos colores, lo que es el nombre y el teléfono. Entonces, nosotros así es como... Oh, me faltó esta sección. Voy a retirarlo todo. Así es como cortaríamos el vinil en la actualidad. Antes tratábamos de guardar estas pequeñas secciones, ya no lo hacemos. Pero entonces, todo esto se va a desperdiciar. Ahora, lo que nosotros en este caso haríamos, o lo que hicimos más bien, voy a seleccionar lo que es solamente PAU y el número de teléfono. Lo que hago es que selecciono primero la primera sección que es esta, la PAU. Después presiono la tecla de Shift y luego, sin soltarla, presiono en el ratón en el lado izquierdo sobre el número de teléfono. Y ahora lo que voy a hacer, voy a ir a este lado. Aquí ustedes pueden observar, se llama herramienta de contorno. Y hay varias opciones, pero yo voy a escoger esta, el contour. Bueno, como no están soldados, voy a tener que soldarlos, ¿ok? Perdón, se me olvidó ese paso. Y ahora sí ya puedo hacerlo. Ya los soldé a los dos. Lo que hace es que ya están juntos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a venir acá. De nuevo, ahora sí ya puedo agregar el contorno. Contorno. Y lo que voy a hacer es que voy a tirar hacia abajo. No, no. Ok. A veces tengo que hacerla hacia otra posición, pero vamos a empezar de nuevo, ¿ok? Lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a seleccionar en realidad esta parte de aquí arriba. Ya ven, a veces tienes que intentarle. Tienes que jugar con ella. A veces no sale bien hacia la dirección que uno espera, pero sí funciona. Aquí está muy... Ustedes pueden observar que es bastante grueso, pero sí podemos hacerla de esta forma. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es que ustedes pueden observar que a mi forma de ver, me gusta más cómo se mira. Lo que ahora voy a hacer es que están juntas. Todos están pegados. Tengo que retirarlos. Lo que voy a hacer es que tengo que seleccionar cliqué sobre lo que es el contorno y voy a ir a esta sección de lo que es separar. Ahora ya se separaron, si ustedes pueden observar. Y le voy a dar un color completamente oscuro que sea el mismo color que las letras. Y voy a ir a mi herramienta de seleccionar color y voy a aplicarlo sobre nuestro contorno. Ahora lo que puedo hacer es eliminar estos pequeños picos que salieron aquí. lo que selecciono en el contorno. Voy a ir sobre esta herramienta para dar forma y lo único que puedo hacer es seleccionar todo esto y lo puedo corregir así más o menos. Bueno, de hecho puedo eliminar esos dos más también. Así a ver cómo se forma. Y así es como ya se mira mucho mejor. Lo mismo puedo hacer aquí. Voy a eliminar todos estos ángulos y... Bueno, tengo que trabajarlo un poquito más, ¿ok? Pero esta es la idea. Puedo modificar todo esto. Incluso esto lo puedo hacer un poquito menos. Creo que está bastante salido. Puedo corregirlo un poco. Pero esta es la idea. Ahora, aquí... Voy a mover esto. Ustedes pueden observar que en realidad toda esta sección ya iba a ser desperdiciada como les digo al principio. Nosotros ahorramos pero ahora ya no lo hacemos. Entonces nosotros, al menos en nuestro caso, no tienes que hacerlo así de esta forma. Pero claro, nosotros así es como lo hicimos este proyecto porque al final se iba a tirar esa sección y aparte de que nosotros creemos que le da bastante la ayuda. Le hace que se mira mucho mejor. Ahora también aparte de esto lo que voy a hacer es que voy... Tengo que separar estos dos colores o tal vez no es necesario. A lo mejor puedo enseñarles así la idea. Por ejemplo, una vez que aplicáramos el fondo sobre los imanes ya podríamos sin necesidad de utilizar los registros. Supongamos que estás apurado y que el cliente te está esperando. Lo que puede hacer fácilmente es aplicar con Rapid Tag y manualmente alinear los colores. También podrías utilizar si tienes tiempo lo que son los marcas de registros. Solamente es básicamente aplicar con la herramienta de rectángulo en donde tú quieras. Claro, tienes que saber hacerlo lo más alineado posible. Y bueno, ahí tenemos videos donde enseñamos más mejor sobre lo que son los marcas de registros. Pero esta es la idea. son simplemente rectángulos que utilizamos y lo que siempre nos aseguramos es que estén a la misma altura. Voy a asegurarme que esté exactamente. Voy a darle color antes de seguir y voy a asegurarme que esté bien alineado. Está. Este ya está. Ahora lo que voy a hacer es asegurarme que esté a la misma altura. a mí siempre me gusta asegurarme de eso. A veces no es en realidad necesario pero yo me aseguraré ya que muchas veces nos sirven para tomar las medidas y asegurarnos que esté alineado el diseño. Por eso es que a mí me gusta siempre que estén a la misma altura. Hay veces que no te permite el diseño pero en este caso sí. Entonces ya este sería podría usarlo para lo que es el color negro. Ahora aquí lo que podemos hacer una copia exactamente ustedes pueden observar que solamente hemos seleccionado nuestros las marcas de registros. Están seleccionadas lo que voy a hacer en el ratón con el botón del lado derecho cliqueo y ahora lo que voy a hacer es que me aparece esta donde esta pantallita donde puedo hacer una copia y todavía no he soltado los registros. Ok. Ahora voy a seleccionar el botón voy a cliquear en el botón shift sin dejarlo ir. Ahora voy a cliquear sobre el contorno y déjenme les muestro todavía no los he combinado pero ustedes pueden observar que están seleccionados porque los dos cambian de color. Entonces lo que voy a hacer es que todavía no los he soldado pero ya voy a ir al botón donde está aquí a la opción perdón de weld o soldar y ya están soldados. Ahora lo que puedo hacer es que más bien debo hacer es en el ratón del lado derecho en el botón voy a ir ¿se acuerdan que habíamos salvado los registros? Entonces habíamos hecho una copia entonces ya están ahí ya le hice paste ahora lo que voy a hacer es que están seleccionados y voy a hacer lo mismo voy a hacer voy a cliquear en el botón de shift y luego en el ratón en el lado izquierdo y eso era sin soltar el botón de shift y voy a soldarlos y así de sencillo ya están nuestros registros de nuevo por la razón que lo hicimos también así era para evitar a lo mejor agregar estos registros que también se podría hacer manualmente si estás aplicando ya sea directo en los autos o si estás aplicándolos en los imanes esto es una de las cosas que hicimos de nuevo exactamente con este diseño agregamos aquí este contorno y creemos que le ayuda bastante entonces estas son cosas que tú puedes hacer voy a eliminar ya nuestros diseños bueno estos dos y ustedes ya pueden observar que aquí tenemos de nuevo nuestras nuestro fondo principal voy a eliminar el imán este de nuevo en esta forma fue como originalmente aplicamos estos este fue el color principal y aquí solamente de esta forma fue como cortamos el vinil para tratar de ahorrar yo sé que a veces si se puede entonces cuando si se puede sin retrasar el proceso es cuando nosotros hacemos eso de ahorrar el material y así cortamos en un solo trozo de vinil y así nos evitamos de desperdiciar tanto pero este en realidad aquí esta pequeña sección nosotros no la guardamos porque nos retrasa más y de nuevo si tú lo haces no hay problema está bien al principio es mejor incluso porque así tú puedes tener trozos de vinil que puedes practicar con ellos pero este proyecto en realidad si es como nosotros combinamos las diferentes capas de vinil y así como les mostré fue como agregamos estos registros voy a eliminar ya este diseño y este pues no tiene en realidad mucho que mostrarles ya que excepto de que de nuevo el diseño sobresale la casa porque no tiene tanto tanto servicio ahora por último les quiero enseñar aquí lo que es este diseño este diseño Luis lo hizo el cliente no tenía absolutamente nada es lo que dijo que quería principalmente su nombre y claro aquí ya cambia la cosa debido a que tienes bastante superficie para poder aquí es agregar tus lo que son tus servicios ahorita me acordé de algo voy a regresar unos pasos hacia atrás antes de eliminar todo completamente para demostrarles algo ok perdón no me acordaba de algo que les iba a demostrar también el cual no debería haber eliminado aquí ok de nuevo entonces aquí hay ciertos diseños que no por ejemplo aquí ustedes pueden observar que tenemos el mismo enfrente igual que atrás cuando tú instales en el lado opuesto en el otro lado vamos a voltearla vamos a hacer el espejo claro que aquí solamente utilizamos la misma imagen obviamente salen al revés las letras pero supongamos que son fotos y no han sido aplicadas las calcomanías por ejemplo si tú aplicas el sticker o la calcomanía no importa de qué lado lo mires tú se va a leer bien debido a que el diseño es igual de ambos lados hay ciertos diseños claro que no te permite un ejemplo hace no mucho hicimos un diseño de lo que fue un trailer y el trailer tenía que ir la calcomanía tenía que ir mirando hacia enfrente como lo que es el trailer donde fue aplicada la calcomanía y del otro lado no nos aseguramos de preguntarle al cliente si quería que estuviese como el otro lado pero ahí batallamos un poquito porque tuvimos que volver a cortar la calcomanía pero se pudo arreglar pero este diseño Luis lo hizo con eso en mente que no importa de qué lado apliquemos la calcomanía siempre va a estar del mismo lado no siempre se va a poder de nuevo simplemente lo menciono que si tú vas a hacer un diseño o si el cliente es especial siempre te aseguras de preguntarle para que no termines gastando tiempo en tener que volver a remover y volver a aplicar la calcomanía porque el cliente quiere que quede en cierta posición o mirando hacia enfrente X cosas espero que me entiendan a qué me refiero pero ustedes pueden observar que en este no hubo ningún problema ya que del otro lado se miraba igual claro las letras tienen que cambiar para poderse leer y no el diseño no le afectó en absoluto y aquí el último punto que quiero hacer aquí ustedes pueden observar aquí este no lo ocupo bueno sí antes de eliminarlo yo aquí al cliente le dije que en realidad este teléfono no se distingue es muy muy pequeño y en cambio ustedes pueden observar que en estos diseños hay mucho más espacio para poder el teléfono aplicarlo y se puede leer desde lejos pero el cliente de nuevo nosotros le hacemos lo que él quiere pero siempre le damos consejos ahora aquí algo que también les mencioné al principio pero quería cerrar con esto de que a veces los clientes te mandan o les hacen diseño donde tiene estas letras de llama al teléfono o contacta a tal persona pone nombre de persona a veces el cliente simplemente te los envía porque así se los hicieron pero aquí en este diseño ustedes pueden observar que aquí no se utilizó esa frase para nada ¿por qué? porque pensamos que este diseño con el rectángulo sobresale bastante y no hay necesidad cuando la gente ya sabe que tienes que llamar al teléfono para contactar al negocio entonces a veces eso de llama al a veces hasta roba espacio y de nuevo vas a hacer un impacto mejor cuando un mayor impacto cuando tú haces un rectángulo de experiencia se los decimos porque a muchos clientes les encanta este tipo de imágenes es algo que si tú sigues utilizando mucho eso y si el cliente no te lo especificó que quería esa parte o esas palabras de llamar al teléfono no lo utilices mándale incluso un ejemplo con y uno sin para que miren que puedes utilizar mejor espacio como en este ejemplo esto ok y este bueno con eso me gustaría cerrar de nuevo muchísimas gracias por todo el apoyo no se les olvide darnos un like y suscribirse y compartan este video si crees que alguien le pueda servir y pues muchísimas gracias por todo el apoyo y también recuerda que si nos quieres apoyar adicionalmente claro de nuevo danos un like suscríbete y también tenemos una sección de miembros VIP en donde podrás ver videos detrás de las escenas de la cámara detrás de la cámara perdón también hablamos en esos videos un poco sobre los precios de muchas otras cosas apreciaríamos muchísimo tu apoyo y es por dos dólares al mes y lo puedes cancelar a cualquier momento también recuerda que si vas a adquirir tus equipo y materiales habrá unos enlaces en la descripción del video desafortunadamente US Cutter ya no está ofreciendo el descuento por ahora pero en cuanto lo vuelvan a activar ya les dejaremos saber muchísimas gracias tigre aficionados que tengan un excelente día y nos vemos por la próxima déjanos saber qué piensas de este video muchísimas gracias